¿Qué es lo que dice el profe Klausen? El Solar en Bolívar, asesorado por el vicepresidente del Comité de Fútbol de Bolívar, van a contratar jugadores, de hecho ya lo han hecho con el Pato Rodríguez, con Sebastián Reyes, con Tonino Melgar, que lo han anunciado a través de sus redes, y de este Bruno Sabio, de quien lo conoce porque lo vio en Bragantino en la segunda edición del fútbol brasileño y confía mucho en este jugador. Son cuatro, pero no van a ser los únicos porque también hay salidas en el equipo de Bolívar. Voy por esa consulta solamente ahí en la mesa, el hecho de que de mucho tiempo Bolívar, con su técnico, está contratando jugadores. O sea, ya no es el presi. No pasaba hace mucho tiempo. Y ya no el presidente, ¿no? Yo creo que con dinero para contratar jugadores nacionales no le podés cerrar, porque los tenés, sabés cómo es su rendimiento. Ah, pero lo que pasa es que... ¿Pero con jugadores extranjeros? Ah, lo que pasa es que te vas a un equipo, ¿no? Buenas noches, Gonzalo. Lo que pasa es que vas a un equipo y te dicen, contrate un extranjero, traiga. Tú un extranjero de dos mil dólares, ¿dónde vas a conseguir dos mil dólares? Claro, Bolívar te dice, traete el jugador que quieras porque aquí hay plata. Eso es totalmente distinto, ¿no? O sea, en este sentido... Hay casos que te traen extranjeros carísimo y que no pasan naranja agria. Sí, bueno, pero está bien, pero este sabio dicen que es potente. Pero quiero verlo a sabio potente en La Paz. Son pocos, queridos Néstor, los brasileros que han rendido en La Paz, que han hecho historia. Son muy pocos. Correcto, correcto. Y es más probable que rindan de la parte de atrás del campo. Tampoco en la parte de adelante. Bueno, se la juega Sago, entonces. Como César Martins. Claro. Como César Martins, Pablo. Lo que dice Ernesto, lo comparto. Ahora, de todas formas, sí es una experiencia, ¿no? Lo de Bruno Sabio es un extremo por derecha. Para un poquito, te digo, aquí hay una novela, ¿no? Ustedes me imagino que también ya la están comenzando a leer, la de Jason Chura. Porque hay tuits de ida y de vuelta. Marcelo Claure preguntó cuánto cuesta Chura abiertamente en sus redes sociales. Cristian Alcoreza, dirigente de Die Strongers, le respondió un millón también en sus redes sociales. A propósito del tema, hoy en la radio hablamos con Jason Chura y dijo, a ver, no sé si en dos direcciones o contradictorio la respuesta. Porque primero dijo que si juega en Bolivia lo hacen Die Strongers, pero después le consultamos qué pasa con la relación con su presidente. Si se queda Crespo, yo no juego en el Tigre y juego en cualquier otro equipo de Bolivia. Su prioridad es obviamente salir, pero como que ha dejado todavía abierta la posibilidad de jugar, ¿qué te parece? No ha disparado por todo lado. Pero esta es la novela que se está viviendo todavía en el tema de Jason Chura, pero lo de Bolivia me parece que no va por Chura. Es un poco de esto del juego que le gusta a Marcelo, no picar un poco por ahí. Porque este Bruno Sabio, teóricamente es el, entre comillas, el Jason Chura, porque es el extremo por fuera, por derecha, que va a tener su recurso en la delantera bolíva. Perdón, y por la otra banda lo tendrá Pato Rodríguez. Claro. Claro. ¿No? Porque Pato jugó en las dos bandas en Visterman. Vamos a suponer que Sabio lo hace solo por derecha, ya tenés a los dos de extremos, ¿no? Últimamente está jugando como media punta también, como de engancha. Sí, 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 sí. ¿Pato Rodríguez? Pato Rodríguez, sí. Se resuelve varios problemas, pero lo tenés a Tonino también. Desde que ha llegado se ha ido centralizando un poquito más, ¿no? Ahí con Pato Rodríguez, por ejemplo, ya tenés una idea de que no podés errarle. Porque ya él te ha demostrado.